Antes de dar por mal inicio, me gustaría recordar que este evento cuenta con traducción simultánea vía Zoom, solo tienen que pulsar sobre la opción de interpretación al idioma deseado. Muy buenas tardes. En nombre de Columbia Global Freedom of Expression, me place darles la bienvenida a este seminario virtual que hemos titulado como Moderación de Contenido en Redes Sociales. ¿Quién decide qué debe estar en el Internet? Yo soy Anderson Javier Dirosía de León. Soy abogado dominicano especializado en derecho internacional público y derechos humanos. Y en mi condición de consultor jurídico y de programa de Columbia Global Freedom of Expression, para mí es un gran honor dar inicio a este panel de lujo que organizamos en alianza con la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Este es el cuarto webinar de un total de cinco que hemos planificado pensando en los retos que apronta América Latina en términos de libertad de expresión. Pueden consultar la agenda completa en el enlace que les vamos a dejar en el chat y desde ya aprovecho para invitarles al siguiente y último de estos cinco seminarios que será el miércoles 29 de noviembre a las 2 p.m. hora de Nueva York y Bogotá y a la 1 p.m. en República Dominicana. Este último seminario tendrá como título Libertad de Prensa, un asunto de género. Aprovechamos también para decirles que todos los otros seminarios han estado grabados en nuestro canal de YouTube, así que pueden acceder y aprovechar de nuestro contenido. Aprovecho también la oportunidad para extender un agradecimiento muy especial al programa de donantes múltiples sobre la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas de UNESCO por su apoyo en la materialización de estos seminarios, así como a todas las personas asistentes a esta conversación. Antes de entrar en materia, para aquellas personas que participan por primera vez en una actividad de nosotros, es importante destacar que el programa Global Freedom of Expression de la Universidad de Colombia es una iniciativa que busca promover y fomentar el derecho a la libertad de expresión a través de su entendimiento jurisprudencial. Es por esto que nuestro proyecto insignia es el Banco de Jurisprudencia Global, en el cual hemos sistematizado a través de resúmenes o análisis de casos más de 2.000 decisiones de alrededor del mundo en la materia. Con el objetivo de promover los avances más significativos en lo referente a este derecho, este año entregaremos por quinta vez los premios a la mejor decisión judicial de los últimos dos años, así como los mejores servicios legales a través de nuestros premios globales a la libertad de expresión. Para ello, sus nominaciones son esenciales y les invitamos a que, a través del enlace que les compartiremos en el chat, nos ayuden a reconocer a quienes con su trabajo protegen y fortalecen la libertad de expresión e información al postularles en ya sea la categoría de decisión judicial significativa o de servicio judicial. Contamos también con una producción académica que busca poner en contexto las decisiones que hemos analizado. Para efecto de este webinar, es importante destacar nuestro paper sobre moderación de contenido y libertad de expresión, así como el paper sobre decisiones de la Junta de Supervisión de Meta desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Con esto, tengo el gran honor de darle la palabra a Mari Carmen Sequera, quien será nuestra moderadora. Ella es co-directora ejecutiva de la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación, TED. Bienvenidas y bienvenidos. Mari Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias por la invitación. Encantada de poder acompañar a este grupo súper interesante con una importante trayectoria en temas de moderación de contenido a nivel global, no solamente dentro de la región. Así que me gustaría como dar como primer impulso, verdad, como primer paso es presentar a las personas que me van a estar acompañando en esta conversación. Como ya lo había dicho Anderson, no solamente hay una traducción en varios idiomas, sino que también vamos a tener un espacio de discusión, lo cual vamos a tener como una hora y media de discusión sobre este espacio. Así que vamos a agradecer mucho la participación también de las personas que van a estar escuchando. Y por sobre todo, verdad, buscar algunas respuestas o algunas preguntas, en todo caso, sobre la discusión tan importante sobre temas de moderación. En primer lugar, a los que van a presentar, recordarles que van a tener nada más 12 minutos de presentación en esta primera vuelta y en la segunda vamos a estar teniendo una conversación como más amena con el público. En ese sentido, me gustaría como presentar a Joan Barata, verdad, es justamente el senior de Legal Fellow de Proyecto Future of the Speech de Justicia. Después también es del programa de regulación de plataformas del Centro de Ciberpolítica de la Universidad de Stanford. Como siguiente, vamos a estar hablando también con Eric Tuchfield, que es también investigador del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Después nos va a estar acompañando Luisa Fernanda Isaza, asesora de dirección para la libertad de expresión digital de la Fundación FLIP. Y por último, Gustavo Gómez, director de Observacom, Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. En ese sentido, antes de dar la palabra de esta manera consecutiva a los participantes, me gustaría como poner sobre la mesa la importancia, verdad, de Internet como un espacio de medio y plataformas para el ejercicio de los derechos humanos. Y específicamente temas de libertad de expresión, que esto hace que sea muy evidente en discusiones tan complejas como lo que estamos pasando en nuestros espacios y contextos a nivel global. Ya desde el año 2018, muchos autores refieren justamente las redes sociales como un espacio de plaza pública, que es una doctrina ya adoptada en otros casos, 1930, 1940, más o menos, en los Estados Unidos, donde plantea justamente la expresión de libertad de expresión en los espacios públicos y cómo eso se fue trasladando en espacios privados como hoy es Internet y la creación, realmente, de adopción de políticas privadas para regular este espacio específico. Y que ha generado muchas tensiones, verdad, sumando la proliferación de servicios vinculados a ciertas plataformas, por sobre todo a las plataformas más grandes y hegemónicas, y ha generado intensos debates en torno a que constituyen formalmente servicios de intermediación y otros tipos de naturaleza. Entonces, entre una de las problemáticas más difíciles a solucionar y que obviamente la tensión más grave que se encuentra a nivel global, tiene que ver con la responsabilidad de intermediarios de moderación de contenidos en temas complejos como la violencia digital, el derecho a la honra, el discurso de odio, también la desinformación. En ese sentido, el marco regulatorio en la región y a nivel global, no existe el conceso de retorno a las normativas adecuadas para alinear con responsabilidad intermediaria de Internet. Entonces, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA estableció, tanto en el 2013 como en el 2016, pautas regulatorias para la regulación de libertad de expresión de intermediarios. Y en ese sentido, también han entrado otros principios como, verdad, las discusiones que ya se dan desde su momento sobre el principio de inmunidad, que ya está insertada en la sección 230 de la ley CDA, las leyes de derechos de autor de la era digital, que también es uno de los temas que más genera atención a nivel de regulación, y acceso y apelación. Otro, lo de la directiva sobre el comercio electrónico de la Unión Europea, y también lo que pasó ya la semana pasada, el lanzamiento oficial de UNESCO sobre las directrices de la gobernanza de las plataformas digitales. Entonces, siguiendo esta línea, ¿cuáles son las respuestas o salidas concretas que deben dar nuestros países o no? Y en eso tiene que ver con las discusiones sobre cuál es la regulación, cuál es la autorregulación, cuál es la corregulación o cuál es la no regulación que debemos dar en ciertos debates, ciertos discursos y ciertas moderaciones. Así que la palabra me gustaría dar a la primera persona que nos va a presentar en este panel, que es Joan Barata. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y es particularmente un placer estar participando en un evento que involucra a dos organizaciones que conozco bien, con las que he colaborado, tanto Colombia como la FLIP. Bien, me gustaría empezar diciendo que nuestra experiencia online, más allá quizá del concepto estricto de moderación de contenidos, está condicionada por decisiones de muy diverso tipo, decisiones tomadas por ingenieros de software, decisiones de modelo de negocio, decisiones relacionadas con un marco regulatorio. Por ejemplo, a la hora de escribir un email, sobre todo en el pasado, teníamos un límite de caracteres, teníamos un límite de tipo de attachment, de tipo de asuntos que podíamos hacer. Cuando usamos una determinada aplicación, pues tenemos un determinado también tipo de límite en cuanto al tipo de contenido que en un momento dado podemos adjuntar, podemos subir, etc. Y también es cierto que estos límites existían en el ámbito físico de los medios más tradicionales, incluso, pues evidentemente, límites de carácter de disponibilidad técnica, de espectro radioeléctrico, de espacio en el cual podemos en un momento dado expresarnos, etc. Lo que es cierto es que evidentemente siempre ha habido intermediarios, pero esta idea de la existencia de unos intermediarios que tienen una gran capacidad de limitar, de establecer ciertas reglas que limitan, enmarcan nuestra capacidad de expresarnos, es particularmente, digamos, intensa en el caso de las redes sociales. Si entendemos las plataformas, redes sociales como aquellas plataformas, aquellos servicios en los cuales se aloja contenido suministrado por terceros para ponerlo a disposición del público en general. Porque ahí la tarea de moderación de contenidos no es solo una tarea de moderación limitada por cuestiones de orden técnico, cuestiones del tipo de software que pueda utilizarse, el tipo de aplicación que pueda utilizarse, sino también sobre la base de criterios de orden más editorial, si se quiere, criterios relacionados con el establecimiento de un espacio donde ciertas normas de civismo, de contenidos, incluso en algunos casos de respeto de la legalidad, pues están en vigor. Por tanto, este es un entorno especialmente importante. Bien, ¿cuál es el modelo, digamos, el modelo de reglación de contenidos en ese contexto? Ha tenido una evolución, ¿no? Digamos que en un momento inicial, sobre todo las plataformas como Facebook, como Twitter, etc., que surgen en el marco de Silicon Valley, tenían un modelo de alojamiento de contenidos bastante inspirado por la primera enmienda de los Estados Unidos, una aproximación bastante liberal, en el sentido de, en la medida en que lo que los usuarios cuelgan sea legal, pues en principio no habría problema, ¿no? Y de hecho, si vemos los datos de moderadores de contenidos que plataformas como Facebook pudieran tener, pues en el momento en que iniciaron sus actividades, estamos hablando de pocas decenas, ¿no? Es decir, moderación de contenidos casi no tenía luna. En ese contexto se ha mencionado, pues hay una norma que tiene una especie de importancia, que es la sección 230 de la Communications Distancy Act, que establece ciertamente la exención de responsabilidad por parte de los intermediarios con relación al contenido que alojan. Se ha dicho a veces erróneamente que esto, esta norma, la sección 230, digamos, habilitaba o abría la puerta a un entorno sin ningún tipo de moderación de contenidos, pero lo que hay que tener en cuenta es que la sección 230 en realidad incentivaba la moderación de contenidos al decir que no es que las plataformas no solamente no fueran responsables con relación a los contenidos que alojan, pero también las plataformas no son responsables por las decisiones de moderación de contenidos que puedan adoptar. Por tanto, digamos, desde el punto de vista de la legislación, esa idea de que cuando una plataforma decide retirar un contenido no tendría una responsabilidad directamente exigible, era una forma de estimular, lógicamente, a las plataformas para tener sus propias normas internas de moderación de contenidos. Bien, este marco primero, inicial, basado, digo, en un entorno propio de Silicon Valley, evoluciona en el momento en que las plataformas evolucionan también, ocupan espacios de mercado y evidentemente se extienden por todo el mundo. Y a partir de ahí aumenta significativamente, exponencialmente, la presión para que las plataformas lleven a cabo tareas de lo que entendemos por moderación de contenido. ¿Quién presiona? Presiona a los propios usuarios que quieren ver su experiencia mejorada, no quieren ver spam, no quieren recibir anuncios que no les interesan, no quieren recibir publicidad que en un momento dado puede ser irrelevante, engañosa, no quieren ver determinado tipo de contenidos que puedan resultarles desagradables, por lo tanto, la necesidad de satisfacer al usuario fue un vector, digamos, que impulso y que impulsa la moderación de contenidos. También, un determinado modelo de negocio, ¿no? Es decir, la plataforma tiene que ser interesante para los anunciantes, para los usuarios, para los inversores y que, por lo tanto, digamos que hay una cierta presión que proviene de todos estos actores para que existan unas normas internas que garanticen que, insisto, una cierta civilidad existirá en la convivencia dentro de la plataforma. E incluso, de forma muy destacada, los poderes públicos, es decir, los estados, los reguladores, los legisladores, desde hace ya años que han estado presionando, por así decirlo, a las plataformas para que modernen contenidos, ¿no? Es decir, para que modernen contenidos en el sentido de ir más allá de la legalidad, ¿no? Y atajar contenidos de carácter dañino, ¿no? Es decir, recientemente en el marco de la epidemia del COVID-19, pues hemos visto, por ejemplo, como la Organización Mundial de la Salud, con el apoyo, con el concurso de muchos gobiernos, presionaba a las plataformas para que evitasen la difusión de desinformación con relación a la pandemia, con relación a las vacunas, con relación a aspectos relacionados con la salud pública, que en muchos casos no se trataba de contenidos ilegales, pero evidentemente se trataba de contenidos que eran percibidos como dañinos en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, existe esa presión. En el contexto de la Unión Europea esa presión se tradujo además en una aproximación gradual, en el sentido de decir, no les vamos a legislar por ahora, pero vamos a establecer códigos de conducta, códigos voluntarios, y antes de la Digital Services Act, a la cual me voy a referir, pues había ya una cierta aproximación de fomento de la autorregulación o una cierta aproximación corregulatoria para incentivar la adopción de ciertas medidas de moderación de contenidos. ¿Cuál es la situación actual? En la situación actual yo creo que tenemos que diferenciar dos áreas. Una sería la moderación por parte de las plataformas de contenido que es ilegal, es decir, la capacidad que puedan tener las plataformas de reaccionar frente a contenido que es ilegal. De entrada pudiera parecer o podemos entender que obligar a las plataformas a retirar, a reaccionar inmediatamente cada vez que una pieza de contenido ilegal es publicada pudiera parecer algo positivo, ¿no? Pero en ese sentido evidentemente se plantean dudas acerca del impacto que eso pueda tener en la libertad especial. Es decir, una excesiva delegación de la capacidad de decisión acerca de lo que es legal o es ilegal en manos de las plataformas plantea problemas sobre todo si eso se asocia con determinado tipo de responsabilidad. Si la plataforma no actúa inmediatamente, si la plataforma no reacciona en un plazo de una hora para retirar un determinado tipo de contenido, la plataforma incurre en responsabilidad y entonces evidentemente pues eso puede llevar a situaciones de excesiva remoción de contenidos. Bien, ahí ha habido ya debates, por ejemplo, la famosa ley alemana de la NETS-DG que se refería, digamos, imponía a las plataformas, impone a las plataformas ciertas obligaciones de reacción inmediata con reacción al contenido ilegal, fue objeto de críticas y mucho más recientemente la Online Safety Bill Act en estos momentos ya en el Reino Unido también obliga a las plataformas a ser particularmente diligentes a la hora de, digamos, de constatar o de hacer un adecuado análisis de la cantidad de contenido ilegal que puedan en un momento dado albergar, de riesgo que ese contenido ilegal puede generar y la necesidad también de mitigar ese impacto. La Digital Services Act en la Unión Europea contiene una específica obligación de evaluar el riesgo de presencia de contenido ilegal y de adoptar además la obligación de adoptar medidas de mitigación del impacto de ese contenido. Pero esa es una determinada dinámica. Estaríamos hablando de la obligación de moderar de reaccionar frente a contenido ilegal. Pero las cosas se vuelven todavía más complicadas cuando hablamos de la obligación o la posibilidad de que las plataformas actúen con relación al contenido nocivo. Y aquí se plantean grandes preguntas. La primera pregunta es ese contenido nocivo que va más allá de lo ilegal legal but harmful lawful but awful quien decide sobre eso. Y ahí tendríamos una primera posibilidad que quien decide son las plataformas. Esa primera posibilidad plantea lógicamente problemas de legitimidad problemas de recelo con relación a la gran capacidad que eso supone para las plataformas de decidir lo que es aceptable o no es aceptable en el marco de la esfera pública. En otras palabras pues hasta qué punto puede Mark Zuckerberg decidir lo que es aceptable y lo que no es aceptable en el espacio pero claro la otra opción es peor que es la opción de que sea el Estado quien decide lo que es nocivo y lo que no es nocivo. Que el Estado decida lo que es legal y lo que es ilegal es comprensible. Que el Estado decida lo que es nocivo o dañino entra ya en un terreno mucho más complejo porque supone que el Estado va mucho más allá de la legalidad puede ir mucho más allá incluso de lo que es aceptable en materia de libertad de expresión y decidir lo que puede en un momento dado ser nocivo en el marco de una determinada sociedad. En el marco de la Digital Services Act las obligaciones que tienen las plataformas de no sólo establecer los riesgos derivados de contenido ilegal sino también los riesgos de determinado tipo de contenido nocivo y después la supervisión por parte de la Comisión Europea ha generado algunas dudas ha generado críticas en el sentido de que eso pudiera estar impulsando a las plataformas a ir más allá de sus propios criterios y por tanto a adoptar medidas de regulación de contenidos que vendrían indirectamente impuestas o estarían fruto de una presión indirecta por parte de entidades públicas. Evidentemente el escenario ideal es que el escenario para algunos en el que es el usuario quien decide lo que realmente considera nocivo y el tipo de experiencia en materia de moderación de contenidos que el usuario quiere tener. Esta opción es la opción de la descentralización que como sabemos pues existen algunas experiencias un ejemplo en el caso de Mastodon pues no es el modelo no es el modelo de las grandes plataformas que la mayor parte de nosotros utilizamos y tampoco no parece que sea el modelo regulatorio preferido por parte de los estados parecería que los estados más que un modelo centralizado prefieren tener un modelo más centralizado en las grandes plataformas pero tener la capacidad eso sí de regular la forma como las plataformas moderan contenidos. La cuestión también es evidentemente pues como cómo se toman las decisiones en materia de moderación de contenidos sabemos que digamos aquí no hay una solución mágica y única si creemos que las plataformas actúen de forma muy rápida muy diligente frente a determinados tipos de contenido que se considera indeseable lo más probable es que se cometan errores y se cometan excesos si creemos que las plataformas sean especialmente cuidadosas a la hora de tomar determinado tipo de decisiones es evidente que es posible es muy posible que se acabe colando un vídeo un contenido que resultará indeseable y que generará seguramente también las críticas por parte de determinados usuarios en este tipo de digamos de difícil de encrucijada en la que se encuentran en estos momentos por ejemplo las plataformas en el contexto de la guerra de Ucrania y también evidentemente pues en el contexto de la moderación de contenidos con relación a lo que está sucediendo en la franja de Gaza con el conflicto entre Israel y Hamas evidentemente aquí lo que es importante destacar y con eso voy a concluir es el hecho de que en Europa la aproximación a esta materia es muy relevante con relación sobre todo a la Digital Services Act la Digital Services Act no define lo que es legal o lo que es ilegal tampoco define claramente lo que es nocivo de una forma definitiva pero lo que sí es cierto es que la Digital Services Act tiene una aproximación regulatoria interesante a decir usted plataforma tiene el derecho de moderar contenidos pero si modera contenidos o cuando modera contenidos usted tendrá que tener en cuenta una serie de principios que yo le impongo como legislador principio de que usted tiene que actuar de forma transparente principio de que sus términos de uso tienen que ser claros precisos y claramente anticipables principio de que todas las decisiones que tome tienen que ser recubridas y el principio de que incluso usted puede acudir a un tercero en el caso de que no esté de acuerdo con la decisión de contenidos que ha tomado la plataforma por tanto el modelo de la Digital Services Act es interesante en ese sentido porque es el primer caso en el que desde un punto de vista regulatorio no es tanto que se defina lo que es legal lo que es ilegal no es tanto que se defina lo que es nocivo lo que no es nocivo pero sí que establece una serie de obligaciones estructurales procedimentales que las plataformas tienen que respetar si modera contenidos y una digamos otro ejemplo importante a seguir seguramente es la experiencia de autorregulación de Meta a través del Oversight Board de la Junta de Supervisión que es un modelo que en principio no viene sujeto a ninguna obligación legal pero que es un modelo voluntariamente adoptado por parte de Meta a fin de aportar mecanismos de garantía de solución de conflictos en el área de moderación de conflictos no puedo adentrarme ahora en la materia es evidente que la experiencia de la Junta de Supervisión por ahora es muy limitada el número de decisiones es muy reducido la capacidad de la Junta de Supervisión de Meta de entrar en sistemas de diseño de toma de decisiones es inexistente la Junta de Supervisión solo decide con relación a decisiones finales por tanto habría algunos elementos que con relación a los cuales la Junta de Supervisión no tiene poder pero como experiencia de autorregulación evidentemente es también una experiencia única y que yo creo que merece pues que sigamos discutiendo sobre ella y digamos podemos hacerlo en el turno me paro aquí muchas gracias muchas gracias Joan bueno la verdad que como en resumen en líneas generales me pareció muy oportuna justamente por sobre todo poner sobre la mesa como nace los principios o la primera parte de la regulación de internet en el norte global como después esto va evolucionando en la Unión Europea yo creo que también sobre la mesa no solamente hablar de coyunturas bastante conflictivas como el ejemplo que dabas de la Franja de Gaza o la Ucrania que es uno de los lugares donde se ve mayor tensión en temas de moderación sino que también las nuevas regulaciones en el sur global como el caso de Brasil que también aquí a diferencia de la Unión Europea si plantea como regular en temas ilícitos y también la zona bastante gris en aspectos más amplios con relación a aspectos nocivos o dañinos en términos que afecten cuestiones como desinformación específicamente afecten la democracia en este país entonces creo que pasamos a la siguiente persona a ver déjenme si me cerró la ventana ahí está estaríamos bueno pasando la palabra a Eric Tuchfield así que tenemos 12 minutos para que puedas compartir creo que tienes una presentación así que estamos atentos a cualquier cuestión técnica que necesitas bueno vamos a ver cómo funciona y luego te digo funciona lo pueden ver bien 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 perfecto algunas cabecitas están diciendo que sí es un placer estar aquí con ustedes no no quiero que esto lleve demasiado tiempo bueno es un placer esta invitación que han hecho muchas gracias voy a hablar en inglés aunque entienda algo de español pero bueno es difícil hacer la presentación en español así que voy a tener que hacerlo en inglés quien decide que debe estar en internet este es el tema de hoy preparé una colección de algunas una jurisprudencia sobre esta cosa y algunas fallos judiciales sobre moderación de contenido vamos a ver si interfirieron o no con las plataformas bien les voy rápidamente a hablar sobre usuarios versus plataformas vamos a hablar sobre los servicios digitalizados Joan mencionó algo de esto sobre la ley de servicio digital creo que lo ha hecho muy bien pero voy a tratar de mostrarles en particular algunos ejemplos de la legislación la jurisprudencia de los últimos años vamos a ver cuáles son los principios cómo se desarrollaron nuestros principios y cómo ha sido esta legislación en cuanto a la colección de moderación de contenido es muy amplia todos los casos tienen que ver y ya están enfocalizados en todo lo que tiene que ver la jurisprudencia de Estados Unidos y algo también de Alemania que es en lo que yo a lo que yo me dedico básicamente estos estos dos tipos de jurisprudencia bueno vamos a ver cuándo interfiere con este tipo de decisiones tiene que ver más que nada con las relaciones vamos a hablar mucho sobre plataformas moderación de contenido también se ha hecho moderación de contenido en cuanto a funcionarios públicos a veces los gobiernos están en contra de estas moderaciones ya voy a pensar algunos casos pero bueno vamos a ver con el usuario individual en primer lugar este primer caso que utiliza contenido que es eliminado y que trata de que se reinstituya muchas veces se entiende como ilegal entonces ¿cómo se evalúa este problema? tiene que ver con cómo uno interpreta la relación es no es solo una invasión privada de entidades privadas que quieren ser autónomas ambos son están en el mercado y pueden negociar las condiciones en las cuales quieren coexistir pero este no es el caso hay pocos son plataformas que están que tienen mucho poder y no es una opción ir a una alternativa porque no es lo mismo no sabemos si nos bajaran de algunas de las más importantes a dónde iríamos a qué otra plataforma iríamos lo que ocurre en Alemania por eso les muestro este dibujo es que Alemania dice que estas son plataformas muy poderosas que interfieren y está cercana a la forma en que el estado lo trata hay dos partes en Alemania no voy a entrar en detalle pero esto hay una línea que dice que esta plataforma debe respetar todos los derechos fundamentales especialmente el de libertad de expresión todo lo que es legal necesita ser publicado o puede ser publicado en esta plataforma entonces cuando borran el contenido que no es ilegal entonces se afecta la libertad de expresión y también los el derecho fundamental de la misma forma que lo haría el estado por eso hay que reinstaurarlo otro tipo de pensamiento tiene que ver con que está conectado al negocio con los derechos de propiedad por ejemplo facebook que no tiene que respetar los derechos fundamentales pero así las decisiones son completamente libres tienen que respetar algún tipo de procedimiento la corte federal en alemania también han tenido fallos similares en la unión europea sobre moderación de contenidos hay que respetar las obligaciones de procedimiento están en un ejemplo porque hay razones objetivas se puede bajar o se bloquea un usuario se baja contenido se baja un usuario porque no gusta lo que lo que está posteando entonces hay que dar una razón al usuario hay que informarle el usuario puede reaccionar comentando en este fallo de moderación de contenido con respecto a facebook y facebook otras plataformas también pero muchos casos tienen que ver con facebook tiene que tiene que haber algún tipo de audiencia justa en la plataforma alguien que escuche lo que dice el usuario y ver si el contenido es ilegal o porque se ha bajado y ver cuáles son las condiciones y también hay un mecanismo de apelación si el contenido ha sido removido puede haber una apelación por parte del usuario particularmente cuando el contenido se borra automáticamente tiene que haber algún tipo de alguna persona al cual uno pueda recurrir para apelar esta moderación no debe ser arbitraria hay una hay un procedimiento de obligación este es el principio de no arbitrariedad entonces que ocurre cuando se remueve contenido de esto les hablaba de la moderación cuando la plataforma remueve contenido y el usuario quiere volver a instituirlo hay una remoción por ejemplo cuando hay un insulto en Europa es diferente de lo que pasa en Estados Unidos cuando se baja contenido ellos tienen que bajar el contenido ilegal una vez que se los notifica si no lo notifican no pueden hacerlo una vez que lo notifican si tienen que removerlo y no tienen que hacer el monitoreo de la plataforma tienen que chequear que algún contenido sea ilegal pero en general se puede reaccionar los merece estos principios en las decisiones en los fallos recientes que ha habido en la justicia se ha decidido que una vez que una vez que se hace la remoción la plataforma no es suficiente con que simplemente se los notifique una y otra vez de contenido que se sube y se suba de diferentes usuarios por ejemplo una vez que el contenido se clasifica como ilegal entonces la plataforma tiene la obligación de bajarlo a veces es difícil definir los términos legales sobre qué significa contenido ilegal y si hay algún tipo de contenido que sea parecido las plataformas no pueden remover o moderar el contenido como lo deseen porque esto sería arbitrario cuando no hay razones para hacerlo entonces sería una decisión un fallo de moderación ilegal las una vez que son notificadas entonces ahí sí puede ser declarado ilegal y tienen que llevar a cabo algún tipo de procedimiento para remover que ocurre en los estados unidos es totalmente diferente tiene la sección 230 que se creó para internet es quiero mostrarles como todos como todas estas causas son tratadas por la corte la provisión 230 del negros del congreso dice que a través de la provisión el congreso puede otorgar la mayor la inmunidad de los servicios de internet de la responsabilidad de publicar material que sea falso defamatorio siempre y cuando la información sea provista por otra parte por un tercero entonces lo que la plataforma puede bajar el contenido puede mantenerlo online pero no puede ser obligada a remover contenido particular específico y luego ser demandado por daño por ejemplo porque no aplica no están obligadas las plataformas a bajar el material en Europa son enfoques que son diferentes enfoques que ve esta relación entre los usuarios y las plataformas como algo privado y que se debería aclarar de alguna manera y ver de qué manera quieren lidiar con las diferencias pero no tiene que ver no se hace en un tribunal federal no interviene que ocurre cuando hay un funcionario público cuando hay una cuenta de twitter y las personas comentan lo que se posteó y empiezan los bloqueos esto es muy similar en ambas jurisdicciones los funcionarios públicos en su capacidad como tal como tales pueden crear por ejemplo una cuenta de facebook pero tienen que respetar los derechos fundamentales y decidir cómo moderar el contenido por ejemplo no pueden moderar de la forma que ellos quieren tienen que respetar las obligaciones los procedimientos y todos los derechos fundamentales cuando llevan a cabo alguna acción por ejemplo en el mercado físico o en el mercado virtual cuando como lo hacen en el mundo analógico es diferente a cuando lo hacen en el mundo virtual bueno voy a hacerlo voy a hablar un poco más breve porque se me acaba el tiempo si alguien en este caso en el cual no están no hay un consenso sobre bajar la información o cómo tratar este contenido la moderación como por ejemplo el caso de Rusia lo que hacen es siguen los servicios son completos en los países en los que son democráticos libres pero no en otros países es una medida que uno puede predecir de alguna manera pero bajo la ley alemana no es posible aplicar a los servicios digitales y luego brevemente quiero que hablar de la jurisprudencia de los últimos años muchos de estos casos tres cuatro seis años tenemos la ley de servicio digital que comenzó a estar vigente para que que va a estar totalmente va a estar en vigencia en el próximo año los legisladores tienen sus obligaciones y están implementándolas y van a y están haciendo leyes escritas para que quede claro el artículo 14 dice que tiene que ser diligente objetivo y proporcionado para aplicar y entrar en vigencia las restricciones referidas al párrafo 1 con todas las partes involucradas en particular lo que tiene que ver con la libertad de expresión la plataforma tiene que tener en cuenta la libertad de expresión cuando hay una decisión de moderación un fallo de moderación entonces tiene que haber un receptor eficiente que clarifica por qué se deshabilita el contenido por qué se elimina hay que escuchar para ver cuáles son las condiciones de expresiones y tienen que tener un sistema para lidiar con todo lo que tiene que ver con las demandas internas los de expresiones van a existir una ley clara no hay derechos obligaciones fundamentales indirectas en la ley europea bueno bueno tuve que hablar rápido espero que puedan tengan un pantallazo sobre cómo es el contenido cómo tratan este tema en europa y en eeuu muchas gracias por la atención gracias eric muchísimas gracias por por hacer este importante resumen justamente profundizando más y en mejor detalle el baca y el 230 que obviamente tienen una aplicación muy diferente en el norte me parece que una de las cosas más interesantes que se puede recoger tiene que ver con la responsabilidad de los funcionarios públicos creo que generalmente nunca se aborda cuál era la responsabilidad de ellos cuando hacen ejercicios de libertad de expresión y me gustaría como sumar una de las experiencias en el sur que se llama al sur que es una coalición de derechos digitales donde aborda y analiza ya las leyes de responsabilidad de funcionarios públicos y la reprochabilidad de ellos en lugares públicos lo cual sería importante también analizar eso cómo afectaría en sus expresiones también en internet en el marco de regulación específicamente sobre desinformación otro tema también que me parece importante compartir y recoger lo que nos decía Eric tiene que ver con estos principios que se están discutiendo también se discutieron en todas las conversaciones que fueron lideradas en UNESCO sobre la diligencia la objetividad y la proporcionalidad en términos de ese debido proceso antes de dar de baja un cierto o un etiquetado de moderación de un contenido y bueno creo que una de las cosas más difíciles en estos momentos tiene que ver con el consenso de dar de baja esos contenidos y las respuestas que hoy las plataformas de contenidos han dado como una solución a sus servicios en países que no necesariamente cumplen con los estándares democráticos quizás eso como una de las experiencias no solamente de jurisprudencia sino como una de las experiencias dentro de este espacio de discusión bien siguiendo con con la siguiente persona que nos va a acompañar es Luisa Fernández Saza de la FLIP así que adelante Liza redes sociales entonces un usuario hace una publicación otro usuario o cualquier otra persona o una plataforma tiene un problema con esa publicación y entonces ahí ¿qué pasa? ¿quién termina decidiendo? entonces pues hay varias opciones por una parte está la posibilidad de la que pues no tenemos mucha información pero que es posible y es que esos usuarios adopten un camino autocompositivo es decir que ellas esos usuarios entre ellos solucionen el conflicto pero pues no sabemos eso que tanto esté pasando no tenemos cifras públicas sobre eso por supuesto pero bueno entonces pongámonos en el escenario en el que los usuarios no se pueden poner de acuerdo y entonces acuden a un tercero a que esa decisión se tome que resuelva finalmente sobre ese contenido que puede ser tanto ilegal como molesto en esa escala entonces en los casos de reclamo de un usuario o una usuaria ante un tercero es innegable que el principal actor los principales actores tomando decisiones hoy en día sobre qué va o qué no va según lo que hemos hablado antes son sin duda las plataformas no hay una autoridad judicial en ninguna parte del mundo que se les compare en cantidad de decisiones o en capacidad de equipos que estén dedicados a moderar entonces para poner en contexto a las personas que nos acompañan hoy traje algunas cifras como para ponerle unas unas un tamaño a esto de lo que estamos hablando entonces de acuerdo con el último reporte de transparencia de Facebook que es una plataforma de meta que habló de las acciones que tomaron en el segundo cuarto de este año es decir de abril a junio de 2023 retiraron pues retiró la plataforma más de 51 millones de piezas sobre desnudez de adultos o actividad sexual 18 millones sobre contenido de odio 10 millones sobre violencia incitación a la violencia si tomamos el ejemplo de discurso de odio que como pues acabo de decir no es la regla en la que más se quiten contenidos estamos hablando de que se quitan 200 mil contenidos por día es decir 138 por minuto de nuevo esto es no es la regla en la que más se quitan contenidos esta cifra no incluye lo que está haciendo Instagram ellos lo publican pero no lo estoy incluyendo en lo que les estoy contando y esta es solo una de 14 políticas que tiene Facebook bajo las que se retiran contenidos entonces no creo que haya otra entidad que esté tomando esta digamos semejante cantidad de decisiones de de decisiones de moderación entonces esa es la digamos respuesta práctica y simplificada respecto a de quién está tomando en la práctica estas decisiones pero pero pues por supuesto no siempre se quedan ahí las las decisiones que pasa en los casos en los que se cuestiona lo que han hecho las plataformas que pasa cuando los usuarios no están satisfechos y entonces dicen vamos a llevar este caso ante los jueces o sí vamos a a ver quiero debatir esta discusión entonces hoy quiero contarles cuál ha sido la experiencia desde la justicia colombiana específicamente desde el Acorde Constitucional de Colombia no sólo porque ahí se ha centrado la experiencia de litigio en estos temas de la FLIP sino porque la Corte Constitucional de Colombia es un referente importante para toda la región para toda América Latina y también porque esto que les voy a contar evidencia que la Corte ha seguido un camino que es rocoso que es difícil de transitar que ha tenido reveses incluso cuando se trata de un tribunal que trata de ser cuidadoso ponderado que trata de trata no siempre lo hace pero trata de consultar a expertos cuando toma estas decisiones me voy a referir específicamente a las decisiones que se han llevado a la Corte en casos de acciones de bueno o más bien las decisiones que ha tomado la Corte son sobre todo en casos de acciones de tutela las acciones de tutela son un mecanismo dispuesto por la Constitución para que los ciudadanos tengan tengan una solución judicial rápida en caso de amenazas a derechos fundamentales entonces frecuentemente llevan casos a jueces en Colombia en los que se debate la reputación o sea en los que sienten que está vulnerada su reputación su intimidad pero también hay otros derechos fundamentales acá quiero hacer una aclaración rápida si se trata de cuestionar decisiones de las plataformas entonces podríamos sobre moderación de las plataformas podríamos cuestionar dos decisiones tanto las decisiones de mantener contenidos o cuentas como las decisiones de retirar contenidos o cuentas es decir generalmente nosotros nos enfrentamos a casos donde a una persona no le gusta un contenido y por eso inicia una reclamación o ante la plataforma o ante jueces pero también es posible que se cuestionen las decisiones en las que las plataformas deciden mantener perdón retirar un contenido entonces vamos a ver la experiencia de la corte constitucional en ambos casos entonces primero les quiero comparar o sea les voy a hablar como algunos dos decisiones importantes de la corte entonces hay una primera decisión que se dio de manera muy pronta en el año 2001 en el que no se habla específicamente del problema de la moderación de contenidos pero en la que la corte toma una decisión la sentencia c 1147 2001 donde dice que nadie podría sostener que por tratar una discusión de digamos derechos debatidos sobre lo que pasa en internet que los usuarios dicen si pueden sufrir mengua en sus derechos constitucionales es decir la corte está diciendo ahí y habla entre otros habla específicamente de la libertad de expresión que no porque un derecho se ejerce en internet está menos protegido constitucionalmente y durante años nosotros tomamos esa decisión para decir como para decir ah bueno entonces la corte dice que las reglas que aplican a la libertad de expresión en el mundo offline aplican de manera idéntica al mundo virtual entonces las garantías de debido proceso que se aseguran a la libertad de expresión en el mundo análogo se deberían asegurar también en el mundo digital y en esa época era el antecedente que usábamos una y otra vez y que bueno cuando digo usábamos me refiero a la sociedad civil y siento yo que la sociedad civil era incluso un poco ingenua porque decíamos como estas decisiones deben estar tomadas por jueces y ahí como full disclosure mi tesis de grado de la universidad tenía esa tesis es como no 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 acá tiene que haber una intervención de un juez yo creo que hoy nadie como racionalmente diría eso ninguna organización de la sociedad civil defendería esa posición digamos de esa manera tan vehemente porque precisamente nos damos cuenta de que son millones de decisiones que se toman por día y que no hay forma de que un juez esté siempre ahí involucrado pero ese era como el primer gran referente en la justicia colombiana años después 14 años después empezaron a llegar las decisiones sobre los intermediarios de internet directamente y llega el primer gran caso que es el muy conocido caso de gloria contra el tiempo la sentencia P277 de 2015 en el que una persona que no le gustó algo que publicó un medio de comunicación presentó una acción de tutela y ese caso terminó llegando hasta la corte constitucional y en ese caso no se cuestionó únicamente o no se preguntó la corte únicamente sobre qué podía hacer ese medio de comunicación sino que también se preguntó por qué podía hacer Google porque la decisión perdón la publicación del medio de comunicación aparecía indexada en el buscador y se trataba sobre específicamente una persona que había sido vinculada en un proceso penal y no quería que esa vinculación en un proceso penal apareciera pero había sido declarada inocente porque prescribió el caso entonces ya no quería que ese caso estuviera siempre disponible para pues en la plataforma y en ese caso la corte decidió que los intermediarios de internet en este caso Google no son responsables por el contenido que publican sus usuarios diciendo que que hacerlos responsables limitaría de forma importante la difusión de ideas pues le daría un poder de regular el flujo de información en internet ese fue el primer gran referente luego hay un referente del año 2018 en el que la corte dice lo mismo como que dice no son las plataformas en las que deben estar tomando estas decisiones pero hace algo muy interesante y es que empieza a mencionar los lineamientos de la comunidad las normas comunitarias de las plataformas entonces en ese momento la corte dice que las normas son muy relevantes creo que son muy importantes dice que las normas que en ese caso había puesto YouTube son relevantes para la decisión no porque la vulneración del derecho fundamental dependiera de que la plataforma hubiera o no contemplado las normas sino porque eran un camino para que el juez también digamos hiciera cumplir sus decisiones básicamente diciendo si el juez decide esto pues puede acudir a las normas de las plataformas y a los procedimientos de las plataformas para hacer cumplir esas decisiones lo cual es interesante porque está diciendo como necesitaría bueno no dice necesita pero digamos podría usar ese camino para hacer cumplir sus propias decisiones sin embargo también en esa decisión la corte constitucional dice que obligar a los intermediarios a que tomen ese tipo de decisiones sin que medie una decisión judicial para ellos sería problemático y así lo dice y ahí hay una aclaración de voto de la magistrada Diana Fajardo que dice yo estoy de acuerdo con la decisión final de que ese contenido no se tenía que quitar pero no estoy de acuerdo con que la corte esté hablando del uso de documentos que no son fuente de derecho para resolver un problema jurídico constitucional como son las normas de las plataformas sé que me estoy quedando corta de tiempo entonces voy a hablar como de la última sentencia relevante y es que la corte constitucional hace algo muy interesante en el año 2019 en una sentencia además de unificación que se supone unifica criterios y es que dice la tutela es un mecanismo subsidiario eso digamos está establecido en la constitución es decir no se puede acudir a la acción de tutela si hay otros caminos para solucionar los problemas y dice un usuario no podría acudir a la acción de tutela hasta tanto no haya hecho una reclamación ante la plataforma donde se encuentra alojada la publicación es decir pone los procedimientos y las reglas de las plataformas como un requisito para que procedan las acciones judiciales que se quieran emprender en contra de esas plataformas o incluso en contra de otros usuarios entonces aquí por supuesto hay críticas que se pueden hacer dado que las plataformas no son un mecanismo jurisdiccional que garantice un debido proceso como si se tratara de un estado y les está dando cierto valor dentro precisamente de ese de ese camino judicial hay otras decisiones relevantes pero simplemente quiero bueno y que terminan también en la aplicación más en otras decisiones de esta regla en la decisión T445.021 de la corte termina finalmente aplicando esta regla diciendo es que no va a proceder esta acción de tutela porque este usuario no acudió a las normas de las plataformas primero y que tiene en este caso no una aclaración de voto sino ya un salvamento de voto de la misma magistrada Diana Fajardo donde ella dice es que yo no estoy de acuerdo que ustedes estén haciendo depender la acción judicial de que se acuda primero a las plataformas voy a terminar diciendo que como había dicho al principio hay decisiones en las que no se está cuestionando que se mantenga un contenido sino que se quite y simplemente quiero poner en el radar de las personas que nos escuchan un caso muy interesante que ha llegado y salido de la corte constitucional de Colombia que fue iniciado por Esperanza Gómez que es una actriz de contenidos adultos una actriz porno que demandó a Instagram porque le cerró su cuenta a pesar de que ella argumenta que ella nunca violó las normas de las plataformas hasta donde tengo entendido yo no se ha aclarado qué pasó o sea no se ha aclarado exactamente cuál fue la regla pero el caso llegó a la corte constitucional donde Instagram se quejó porque dijo que no le dieron oportunidad de participar en las instancias anteriores entonces la corte devolvió el caso a esas instancias para que le den oportunidad a Instagram pero dijo pero luego me mandan el caso entonces vamos a esperar a que haya primera instancia segunda instancia y tiene acceso garantizado en la corte constitucional creo que es el único caso en Colombia en el que se está evaluando eso se está evaluando la digamos la toma de decisión de quitar y ya veremos qué pasará muchísimas gracias Luisa la verdad bueno lo interesante de tu propuesta fue justamente compartir con nosotras aspectos como más del ejercicio de las aplicaciones de nuestras instancias judiciales específicamente la corte suprema de Colombia sobre la satisfacción de la moderación o no y de la experiencia de este país también el gran desafío es ver cómo están en los otros países como México o Brasil que también tienen jurisprudencias que han generado mucho de qué hablar en aspectos tanto positivos como algunas como más controversiales y creo que me quedo con la idea principal que estabas compartiendo diciendo quiénes son los que toman en la práctica estas decisiones tampoco hay una capacidad real en nuestras instancias internas de poder resolver o acompañar a las personas que se encuentran en esta situación y por sobre todo entender cómo cuestionar el mantenimiento de ciertos contenidos bajo qué criterios o en otros lados cómo bajar esos contenidos y cuentas entonces esa situación hace que sea una definición final de las plataformas y no una decisión realmente de instancias donde sí tienen más insertadas las discusiones del debido proceso y derechos fundamentales y derechos políticos bueno la siguiente persona que nos va a estar acompañando es Gustavo Gómez de Observacom que nos va a estar contando un poco más sobre las experiencias en América Latina sobre esta moderación adelante Gustavo muchas gracias Mari Carmen saludos y agradezco mucho la invitación a un tema que se ha convertido en uno de los temas centrales de cualquier discusión en materia de libertad de expresión en internet y que tiene en América Latina algunas especificidades propias características propias pero probablemente para Eric o para Joan no sean tan distintos algunos dilemas algunas tensiones que están planteadas en el debate yo comparto con Luisa y comienzo por ahí para dialogar con otra de nuestras panelistas que quien está tomando las decisiones son las grandes plataformas básicamente un puñado de plataformas están decidiendo qué se puede ver y qué no en internet partiendo de la base que además estamos hablando de redes sociales no todo internet y estamos hablando de redes sociales que por su desarrollo y por su importancia se han convertido en espacios públicos en línea y ahí la relevancia de discutir los límites y las características de la moderación de contenido que es un dato de la realidad yo creo que debe existir la moderación de contenidos pero está totalmente fuera de control voy a comentar algo respecto a iniciativas estatales y sé que hay preocupaciones respecto a cómo el estado trata de regular pero la verdad que estamos como mirando tengamos cuidado de aquel elefante que está allí a 100 metros cuando tenemos un elefante aquí adentro en el cuarto que ya está rompiendo todo entonces empiezo por ahí lo que está pasando es que estas pocas empresas muy muy grandes están teniendo una creciente intervención en los contenidos que publicamos nosotros los usuarios es cierto que en un contexto de mucha presión externa como bien relataba Joan pero también por decisión propia o sea hace rato que deciden qué vemos y qué no vemos tanto contenidos ilegales como contenidos que consideran que son ofensivos o violentos o incluso inconvenientes o indecentes y eso se ha transformado con los números que decía Luisa en un problema muy importante que afecta a todos los usuarios de esas grandes plataformas víctimas de la presión sí pero lo hacen de buena gana también desde hace mucho tiempo por razones de negocio y en algunos casos por razones políticas porque también lo que tenemos en América Latina es muchísima evidencia de que esas políticas de moderación del contenido no solo es que no son transparentes sino que su impacto lleva sesgos criterios discriminatorios políticas que tienen doble estándar para ciudadanos comunes o para políticos o gobernantes y algunos directamente violaciones a la libertad de expresión tanto de personas como de medios de comunicación hay notable evidencia respecto a que tenemos un problema muy grande con la moderación privada de contenidos de la cual tenemos que preocuparnos porque hay que limitarla nosotros ahora en estos momentos además de haber colocado una micus en el caso de Esperanza Gómez que comentaba Luisa les cuento tres ejemplos simplemente para una audiencia más amplia que la que estamos acá en esta mesa o sea hay evidencia de bloqueos de contenidos vinculados a protestas sociales pacíficas contra gobiernos y contra la policía por ejemplo eliminando cualquier contenido vinculado a algún hashtag determinado que marcó por ejemplo las protestas sociales en Colombia o Chile actualmente por razones de violación supuestamente de la privacidad medios digitales peruanos como la Encerrona han visto censurados sus contenidos periodísticos de denuncia de congresistas peruanas que han utilizado fondos públicos para enriquecerse y en Colombia ya que estamos hablando de la FLIP como organizador aplicando leyes de derecho de autor por 28 segundos que Canal Capital el canal público de la ciudad de Bogotá por error incluyó en una nota periodística hay una sanción que ya lleva tres meses por la cual el Canal Capital no puede subir videos o sea un canal público de televisión no puede subir videos porque pasaron 28 segundos de un partido de fútbol de la selección colombiana que supuestamente eran de derecho de alguien por lo cual están sufriendo una medida totalmente desproporcionada pongo tres ejemplos de cosas muy recientes pero hay muchísima más evidencia hay mucha evidencia de que luego de la pandemia fundamentalmente a partir de la pandemia se profundizó una forma de moderar contenido que no depende de la percepción y la valoración humana de moderadores humanos si ya el primer informe de transparencia en Europa obligados por la DSA ya mostró que las principales plataformas no tienen casi gente en Europa para moderar contenido en América Latina luego de la pandemia la moderación de contenidos es básicamente por algoritmos es un filtrado automático con lo cual a los problemas de diseño de la política discriminatoria con sesgo y abusiva se le agregan enorme cantidad de errores producto de que no hay nadie sopesando el posible conflicto de derechos y se bajan contenido por default en algunos rubros de la moderación de contenido el 95% de las remociones son producto de filtrado automático o sea algoritmos no hay decisiones detrás humanas y cuando uno tiene que apelar cuando alguien se siente que hay una decisión injusta y tiene que apelar tampoco funciona la revisión de terceros de una visión humana que sopese el caso de Perú es un ejemplo brutal publicaron esa investigación periodística de 20 minutos a las 7 de la mañana a las 7 y media se hacen caer ese video en Youtube ellos cuando llegan la notificación reclaman y a los 9 minutos ya les dijeron que no era aceptable la apelación y mantenían firme la decisión de remover ese video o sea no hay ni capacidad física de ver 20 minutos para saber en 9 que quien reclamó que son periodistas tenían razón son aspectos que cualquiera que trabaja de nosotros en libertad de expresión no se sostienen no con los máximos estándares de libertad de expresión con los mínimos estándares de libertad de expresión yo le agrego que además están habiendo crecientes usos ya no de filtrado automático sino de censura previa que según la comisión americana está prohibido es decir producto de las presiones no de los estados sino de las empresas y los estudios jurídicos que defienden a la industria del copyright no de los estados sino de las empresas están haciendo filtrado antes de publicarse ni siquiera hay alguien que denuncie que le pareció mal el contenido ya antes de que se suba están siendo filtrados censura previa absolutamente prohibido en nuestra región y le agrego como parte del panorama un dato que yo incluso lo tiro ahí para chequear con los colegas de acá de la región y es que está viendo creo que el que lo dijo más claramente fue Elon Musk pero está viendo un cambio incluso de la política de aplicación de las normas comunitarias para mecanismos más sutiles más oscuros y menos perseguibles incluso que no significan siquiera que puedan ser notificados y nos referimos a la reducción del alcance a la famosa reducción del alcance y prácticas de Shadow One la remoción de contenido uno lo ve uno se da cuenta que ahí te bajaron el contenido o te suspendieron la cuenta pero cuando aplican reglas invisibles de Shadow Bank el resultado el impacto es el mismo nadie lo ve pero vos estás totalmente convencido de que estás publicando y expresándote libremente en internet para que todo el mundo te vea o te lea hay un creciente uso de mecanismos oscuros sutiles para que no se note el mayor las mayores sanciones respecto a contenidos no solo ilegales sino a contenidos que son legales pero que las empresas entienden que no deben verse en internet cuál es el nivel y el alcance de esta nueva estrategia no tenemos los datos pero invitamos a los colegas a poder echar un ojo en esto que vemos como una nueva táctica porque la remoción y la suposición de cuentas es visible esto es una forma de censura indirecta si es que se confirma lo que estamos diciendo frente a estas reacciones claro ha habido iniciativas a estos temas y a otros en América Latina tenemos una especie de ansiedad regulatoria yo diría bastante típica en cualquier tema queremos resolverlo por leyes pero este no ha sido la excepción y entonces hay en muchos de los países de la región iniciativas para regular internet sea por la desinformación sea por el tema niñez sea por el tema discurso del odio efectivamente América Latina es un escenario de múltiples iniciativas yo por no errarle diría la gran mayoría horribles malas peores que la enfermedad que quieren curar inadecuadas no conocen bien incluso las bien intencionadas no resuelven bien la situación lo que buscan es regular contenido y de hecho muchas veces lo que hacen es reforzar la moderación de contenido que hacen ya las plataformas de internet en América Latina de punto de vista de lo que me han pedido de recoger alguna experiencia yo diría que hay dos experiencias que quedan todavía truncadas pero que van por fuera de esta idea de más regulación de contenido más moderación para ir hacia un enfoque más como la DSA de regular los procedimientos es decir partir de la base de que hay moderación pero cuáles son los criterios los principios para que esa moderación sea legítima República Dominicana tiene un anteproyecto ley en estudio que va en esta línea y yo diría que la de Brasil salvo algún par de artículos muy malos que se metieron en el último momento el grueso del planteo del PL 2630 de Brasil recoge mucho estos aspectos que ya lo decía Joan Barata son de las cuestiones positivas interesantes de la nueva legislación europea yo creo termino con esto me quedan los últimos 30 segundos yo creo que nosotros tenemos que en América Latina como perspectiva salir de la dicotomía de o o o aceptamos regulaciones estatales abusivas o nos quedamos con la regulación corporativa privada abusiva creo que hay un espacio amplio hemos trabajado en ese sentido y creo que muchas organizaciones incluso varios que están acá creen necesario y posible avanzar en una aproximación distinta y creo que estas citas que hice incluso el documento de UNESCO va en ese sentido las referencias de la DSA yo creo que hay un espacio para avanzar para reducir por lo menos el problema de la afectación de derechos por la moderación privada que no significa darle más postestades a las plataformas para regular contenidos que no significa obligarlas a ser policías ¿no? activamente vigilando y controlando los contenidos que publicamos nosotros sino que se para sobre la idea de establecer obligaciones de procedimientos criterios y principios para que la moderación de contenidos que ya hacen y van a seguir haciendo se ajuste a estándares interamericanos de libertad de expresión hay muchas propuestas en ese sentido si tenemos más tiempo volveremos a eso gracias Mari Carmen y al resto bueno muchísimas gracias Gustavo me gustaría como más que allá hacer un resumen de tu presentación que obviamente es muy relevante en esta discusión de hablar de las automatizaciones las censuras previas que ya se están dando en el momento desde que haya o no haya regulación y los grandes desafíos de la región me gustaría dar espacio allá a las consultas que están dando para cerrar dentro del tiempo tenemos muy poco espacio así que me gustaría como aprovechar esto como para que los panelistas puedan dar respuestas a estas dudas hay una pregunta que viene de YouTube y habla específicamente que se refiere a ver es Iván Hernández y está relacionada a la presentación de Luisa y Sasa dice excelente intervención la sentencia de unificación es problemática por solicitar acudir al intermediario la plataforma no puede ordenar rectificación como si se puede ordenar un fallo de tutela si tienes alguna alguna respuesta con relación a eso podemos dar abrir micrófono o si no si quieren puedo pasar a la siguiente pregunta que también creo que es esta es ya del grupo de aquí de los participantes que están dentro Luisa si quieres abres ahí una conversación si quieres yo puedo dar la segunda pregunta él dijo la plataforma no puede no entendí rectificación o qué la plataforma no puede ordenar rectificación como si puede ordenar en un fallo de tutela déjame déjamelo pienso si quieres lo hablamos perfecto entonces la siguiente pregunta dice viene de Juan Ospina dice pareciera que Meta ha tomado pasos relevantes de cara a establecer mecanismos de co-regulación en su moderación de contenido que se alinean con estándares de derecho internacional en materia de derechos humanos qué factores podrían impulsar a otros agentes privados a establecer adoptar o aceptar mecanismos similares y más democráticos de moderación de contenido qué factores lo están impidiendo o cómo sorteamos en el plano regulatorio no sé si alguien quiere responder Joan Erick Gustavo Luisa Erick ok puedes ir adelante I mean I'm not sure if I can answer but I might can share some thoughts which is that I mean it's very interesting what is Meta doing at the moment it's an interesting approach implementing human rights I don't see it as a more democratic a way of moderating content or only thus far as human rights are generally democratic but I mean this is another argument but I don't see democratic mechanisms for example when it comes to the legislation the way they make the rules within their private network and what I see as maybe the biggest problem which also meters human rights approaches do not tackle at all is the question if a universal system makes sense because it's one size it's a one size fits all approach and the idea that there are global human rights standards in particular when we talk about the teeny tiny details of freedom of expression it changes a lot with regard to different cultures the understanding of freedom of expression in Europe is a different one than in Latin America than in the United States so freedom of expression depends on the culture and the legal system you're located in and I'm not sure if this one size fits all approach by global big tech platforms can in any way be the final solution or if you don't need more diverse approaches taking into consideration regional differences I mean when we talk for example from a German perspective it's kind of crazy that all kinds of nudity is not allowed on Facebook and Instagram but you can deny the holocaust the show up so it makes no sense from a German perspective we would draw the line differently but obviously other legal cultures would maybe accept that or would draw a totally different line but I'm not sure if this kind of discourse where we where we I think I feel like many scholars think there is one perfect solution and I would rather argue that we need a multitude of diverse solutions for different regions Muchísimas gracias Eric pasamos a Gustavo Sí gracias ahí me aclaraban que tiene que ver con el overside board la pregunta de Juan Ospina digo para los que nos siguen por otras plataformas y no en la conversación esta yo quiero aclarar Observacon tuvo una opinión positiva ya desde la idea de tener una especie de espacio interno para revisar las decisiones de la plataforma sobre la base de que cualquier mejora en los mecanismos de autorregulación que tengan las plataformas es bienvenido de ahí que eso sea suficiente o que la experiencia fuera buena era otra cosa pero en principio la reacción nuestra fue bien valoramos ojalá que les vaya bien este este overside board en particular nos llevó a tener una opinión todavía mejor es decir la integración de este overside board incluso saliéndose de las pautas que le definieron la empresa que lo confirmó que lo conformó es muy bueno pero yo no creo que sea un atributo de meta sino de los integrantes del overside board que tenemos ahora que yo no sé si es posible replicar y eso también contestó alguna de las preguntas si clientes en otras plataformas o en otras conformaciones de overside board de hecho esto no es corregulación esto es una simple autorregulación una bienvenida autorregulación y creo que es una experiencia limitada insuficiente ilimitada por la cantidad de casos que pueden mediar etcétera porque hay muchas decisiones que está tomando que meta no le hace caso también digámoslo o sea si vemos los los informes de overside board yo creo que son muy buenos y tienen como referencia estándares internacionales de libertad de expresión yo no diría que esa es la actitud que tiene meta yo no diría que meta le hace caso a todo lo que le dice el overside board al contrario el overside board ha protestado porque no tiene acceso no hay transparencia de la plataforma que los contrata para poder opinar el overside board ha dicho que es inaceptable desde el punto de vista de los estándares internacionales tener doble estándar para políticos como Trump o políticos norteamericanos para que digan un montón de cosas y que les dejen decir un montón de cosas pero que a un ciudadano común no se les permita eso está muy lejos de cumplir estándares básicos y eso es lo que hoy sigue siendo meta a pesar de que el overside board tiene una opinión claramente en contra entonces resumiendo Juan yo creo que es una buena experiencia creo que hay que alentar que haya autorregulación yo no considero ni observacom que la regulación estatal sea la solución creemos que tiene que haberla pero un esquema donde haya autorregulación corregulación y regulación sería el escenario más aceptable así que bienvenida pero es una experiencia difícil de replicar y además con un impacto muy limitado por volumen por porque tienen que seleccionar algunos casos que puedan ser emblemáticos emblemáticos y que puedan significar digamos de alguna manera un ejemplo para toma de decisiones en otros casos pero aún así positivo como autorregulación no es corregulación y no es meta la que sigue estándares internacionales de derechos humanos sino que es la integración actual de ese overside board la que lo hace gracias Gustavo Joan sí muy brevemente yo suscribo lo que le han dicho tanto Eric como Gustavo a mí me gustaría yo creo que lo que podemos decir es que la experiencia de overside board es una experiencia de un concepto nuevo seguramente que es la autorregulación autorregulada es decir teníamos autorregulación teníamos autorregulación regulada en algunos países pero yo creo que en el caso de overside board es una autorregulación autorregulada y la experiencia del overside board coincido en que es positiva pero también yo creo que las decisiones del overside board demuestran en algunos casos lo que ha dicho Eric que es muy complicado trasladar la idea universal de los derechos humanos que además del overside board parte de los principios universales no utiliza conceptos regionales casi nunca prácticamente nunca esa idea universal de los derechos humanos para aplicarla no solo a realidades que son de países muy diversos sino también aplicarla a la realidad del entorno de una empresa privada estamos hablando de estándares que fueron inicialmente establecidos para regular la relación entre el individuo y el estado no el individuo como empresa por lo tanto digamos conceptos como la legitimidad cuando algo es legítimo en el contexto de una plataforma la idea de la necesidad de la proporcionalidad digamos ¿no? ¿puede una plataforma hacer una evaluación de lo que afecta a la seguridad nacional como excepción a la libertad de expresión del mismo modo que lo puede hacer un estado? difícilmente ¿no? por lo tanto yo creo que todavía tenemos un reto por delante que es el reto de cómo adaptamos el lenguaje universal de los derechos humanos a cuestiones a litigios si se quiere decir así discusiones en materia de contenidos en el marco de la relación entre un individuo y una empresa y una empresa privada muchísimas gracias Joan yo creo que vamos a ir cerrando esta presentación así que agradecemos desde ya a todas las personas que estuvieron aquí damos la palabra a Anderson para que nos dé las palabras del cierre bueno muchas gracias a Mari Carmen por esa excelente moderación también a Luisa a Gustavo a Eric a Joan por sus contribuciones sus valiosas contribuciones sobre este interesante tema que creo que nos mantendrá estudiando y atentos y atentas al desarrollo de la jurisprudencia global en materia de libertad de expresión particularmente aplicada a la moderación de contenido en redes sociales recordarles que este 29 de noviembre tendremos nuestro último seminario de la serie de seminarios en América Latina que hacemos con Flip este tendrá como título libertad de prensa un asunto de género al mismo tiempo decirles que se encuentran aún abiertas las nominaciones a nuestros premios globales la libertad de expresión tanto para una decisión judicial que haya hecho un aporte significativo a la libertad de expresión como servicios legales servicios legales puede incluir una representación una defensa tanto a nivel doméstico como a nivel internacional puede ser un escrito de amicus curia entre otros que se haya dado en el contexto de un caso bueno con esto le agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó hoy también le agradecemos a Catalina y Lucrecia a nuestras intérpretes que han hecho un excelente trabajo y les recordamos que este video estará colgado junto a todos los demás de la serie en nuestro canal de youtube con esto nos despedimos y quedamos atentos a cualquier retroalimentación que puedan hacernos llegar a nuestra a través de nuestra página en nuestro correo sobre la base de datos cualquier caso interesante desde sus jurisdicciones que entiendan debe ser analizado e incluido en nuestra base de datos para nosotros entonces hacer los análisis correspondientes y tener una base de datos cada vez más completa y más representativa de todos los espacios del mundo esto es todo y hasta la próxima muchísimas gracias 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 gracias